... Después de hacer una recorrida por el lugar durante la primera jornada y entrada la noche, visitamos al Intendente de Aluminé, Ernesto Méndez, con quien hablamos extensamente sobre el presente y futuro de Aluminé. Indudablemente que a esto tenemos que centrarnos en lo que es el ente o la corporación Pulmarí. Por allí estaría indudablemente centrada nuestras expectativas. Entendemos y deseamos que así sea, que a través del desarrollo de la corporación Pulmarí, con todo lo que ello implica, porque las actividades que allí se van a llevar a cabo son variadas y todas interesantes para el desarrollo de Aluminé, como es la industria madrera, como es el mejoramiento de la ganadería, de las pasturas, el aspecto social que cubre este proyecto, yo entiendo que en unos años más Aluminé se va a transformar, es decir, debe transformarse alrededor del eje que sería en este caso el ente Pulmarí. Esto también acarrearía una evolución turística de Aluminé, que tanto se habla del circuito Pehueña y de una zona tan bella como es esta, ¿no es cierto? Indudablemente, porque las bondades de los recursos turísticos que nuestro departamento tiene los conocen todos, ¿cierto? Lo que ocurre en este momento fundamentalmente es que falta la infraestructura básica para que ese turismo se desarrolle o se potencie. También, lo contempla el proyecto Pulmarí, el desarrollo del turismo en el área. Vuelvo a repetir, lo que nos está faltando es la infraestructura básica. Nosotros ya en ese aspecto hemos procurado dar algunos pasos, tanto es así que en este momento tenemos el compromiso, casi la realidad, de un consorcio de la provincia de Buenos Aires, de Quilmes, que va a montar aquí un hotel de tres estrellas, con una capacidad de casi 60 y pico plazas, que realmente va a ser un motivo para que entonces sí podamos traer turismo de un nivel que hasta ahora no llega a Aluminé. El Intendente nos enumeró una a una las obras que se realizan en su municipio, las que se hayan distribuidas en toda la extensión del departamento, cuya cabecera es precisamente la localidad. Cuando hablábamos de turismo hace un momento, indudablemente que si no tenemos asfalto sobre la Ruta 46, el turismo va a tomar las rutas asfaltadas y siempre queda postregado de alguna manera nuestra localidad. En Salvedad, la Ruta 46, ¿qué tramo uniría, digamos, en este caso? Sí, el tramo que ya está licitado y que ya se ve la gente trabajando, son 18 kilómetros que van a empalmar los primeros 5 kilómetros ya construidos, llegaría en este caso a Laguna Blanca. Eso va a permitir que el peor tramo del camino, el más duro para nosotros, va a quedar cubierto con asfalto y entonces ya va a ser distinto. Viajar a Zapala o viajar a Neuquén. Así que nosotros a esa obra, indudablemente, tenemos que no agradecer, pero sí remarcar la gestión de vialidad provincial, que en un tiempo muy breve la sacó a licitación y ya empieza la construcción de la misma. Otra obra importante, esto ya en el caso de la actividad privada, la semana que viene viene un grupo inversor de Rosario que va a montar una fábrica de premaldeados de cemento. Es una obra, si bien es chica, es una fábrica chiquita, del orden de un millón de australes, la inversión, pero que, como decíamos hace un momento, también va a generar trabajo, mano de obra, que ya no va a ser la recargar el Estado y, sobre todo, que vamos a tener material para seguir trabajando, mejorando nuestros pueblos. Sobre el plan de viviendas ya habíamos hablado, tenemos algunas en marcha y otras para empezar. El caso que comentábamos de Mudón con 89 unidades, 10 del federalismo, que están construyéndose 16 mejoramientos, que ya también empezamos. Tenemos una vivienda en un paraje cercano a nosotros, a Brancha, no, a Las Orquetas, donde tenemos que hacer una vivienda para docentes y allí habilitar una escuelita. Esto va a permitir que los chicos de esa zona, bueno, les quede mucho más cerca, porque ahora recorren hasta 8 y 10 kilómetros para llegar a la escuela más próxima. Es una cosa que, sí, de cierto, es un núcleo provocional muy chiquito, pero... Viviendas, puentes, mantenimiento de accesos, mejoramiento de espacios verdes, calles, la construcción de una terminal de ómnibus. Todas estas y otras, obras que tienden a mejorar la infraestructura general del pueblo, con vistas a una mejor atención de los turistas que, año a año, se vuelcan masivamente a descubrir estas bellezas. Próximamente, se ejecutará la obra del aeropuerto de Luminé, que complementará las redes de comunicación ya existentes. También se ha trabajado mucho en el hospital regional, para mejorar su infraestructura y brindar una mejor atención a la comunidad. Eso nos lo cuenta el director del nosocomio, el doctor Esteban Centanaro. Bueno, el hospital de Luminé es un hospital de nivel 3B, tiene 20 camas de internación, y esta ampliación, remodelación, que se inauguró hace escasos 4 o 5 meses, dio un panorama mucho más funcional al hospital, y organizó un poco la parte de consultorios, que es donde existe la ampliación actualmente. La parte nueva es la parte esta que estuvieron viendo ustedes. Se hizo consultorios de doble circulación, una circulación para la gente de la sala de espera, y la otra circulación, que es una circulación técnica, que es este pasillo, en el cual el paciente entra por el otro lado, por la puerta de admisión de los pacientes de la sala de espera, y esta circulación es para enfermería y para la parte médica. Con respecto a la ampliación que surgió en la parte lateral izquierda del hospital, se hizo una sala de esterilización nueva, una sala de parto, una sala de recepción del recién nacido, y una sala de pequeño neonatología, que no la utilizamos porque la complejidad del hospital no es para un servicio de neonatología, simplemente que ahí se ubica el niño cuando precisa un procedimiento médico, cuando el recién nacido se pone amarillito, que es la luminoterapia. Y una sala muy amplia de reunión que el hospital adolecía, y que toda reunión que teníamos con la comunidad o con grupos de embarazada o grupos de alcohólicos, no teníamos un lugar físico donde efectuarla, ¿no? Actualmente tenemos una sala de personal del hospital, que es así graciosamente, el personal del hospital le puso sala VIP, pero es una sala que la utilizamos como usos múltiples porque se utiliza para grupos de... el grupo de alcoholismo, el grupo de embarazadas, y la reunión de los integrantes del equipo de salud. Existe un verdadero contraste entre las grandes ciudades y los pueblos del interior. Aquellas, moles de cemento, asfalto y smog. Estos, llenos de verdes tonalidades y, ¿por qué no?, algunas escenas insólitas. La gente de Luminé poco a poco va consolidando una vida comunitaria integrada. Pudimos comprobarlo en las instalaciones del gimnasio municipal, también salón de usos múltiples. Lugar donde se reúnen los vecinos para presenciar espectáculos deportivos o de otra naturaleza, pero en familia, con la compañía del mate y alguna frazada por si hace mucho frío. ¡Gracias! 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 ¡Mari! 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 Según nos comentaba el intendente, existen dos clubes sociales y deportivos en alumínio. El homónimo y el Pire Racén. Estas instituciones trabajan arduamente para el desarrollo de distintos deportes y actividades comunitarias. Los jóvenes, ese racimo de múltiples expectativas y esperanzas, también van encaminando sus inquietudes a través de la escuela secundaria y demás actividades cotidianas. En medio de la intensa tarea del Centro Provincial de Enseñanza Media número 14, conversamos con el director del establecimiento, el profesor Enrique Solari. Nosotros estamos en el nuevo edificio a partir de septiembre del año 1987, que se inauguró, y la especialidad de nuestra escuela, de nuestro centro, es el perito mercantil con orientación en gastronomía, hotelería y turismo. Como ustedes habrán podido ver hace un rato en los talleres, cuando estaban filmando, tratamos de darle un desarrollo al chico para formarse de acuerdo a lo que pensamos que sería el desarrollo de aluminino, ¿cierto? que pensamos que el turismo justamente es fundamental, como también se está trabajando en otros proyectos para que el chico salga de la escuela secundaria con las armas suficientes que le sirven para el trabajo en la vida cotidiana. Hay un proyecto que es justamente reestructurar lo que se está haciendo ahora. Recién lo dije, turismo, hotelería y gastronomía. Queremos hacer un bloque solamente en lo que se refiere a hotelería, el trabajo de hoteles. Y por otro lado, un proyecto también que ya está presentado, sobre una escuela agrotécnica, forestal también, ¿no es cierto? Que también es una necesidad de la zona. Con orgullo, el director de este centro secundario reconoce el trabajo del centro estudiantil. Me están trabajando muy bien, el centro estudiante después de un paréntesis de un año y medio volvió a reestructurarse, hace muy poco, en una hermosa elección en donde la democracia cumplió un papel muy importante. Se eligió a los representantes del centro de estudiantes y actualmente está funcionando, tratando de trabajar para la escuela, para la comunidad. Están trabajando ya para la organización de las fiestas del pueblo, inclusive para las necesidades de la escuela. Y realmente es muy útil y aparte la experiencia de votación y de trabajo es invalorable para los chicos. Gracias.